¿Cómo están amigos? Les saluda el Dr. Norman Anko, cirujano plástico. Hoy tenemos un caso de liposcultura y aumento de mamas. Hicimos ambas cirugías a Susan hace unos meses y hoy ustedes van a poder apreciar los resultados. Después de mi embarazo he tendido a subirme de peso, sobre todo en la parte abdominal, que es lo que más me incomoda y no me hace sentir bien. Ya que antes de ser mamá tenía una cintura más pequeña, una figura más formada. Soy joven y no quiero que pase mucho el tiempo para recién preocuparme en mi físico. Es por eso que pasé una evaluación con el Dr. Norman Anko a fin de que me explique sobre la liposcultura y el aumento de mamas, dado que mi busto ha perdido volumen por la lactancia. En la evaluación ella presentaba efectivamente en la zona del abdomen y la cintura excesos de tejido adiposo. También presentaba en la zona de la espalda, por lo cual ella quería mejorar el contorno corporal con una liposcultura y la zona de los glúteos dándole mayor volumen. Por lo cual le ofrecimos la opción de lipotransferencia, que consiste en aprovechar la grasa extraída de la liposucción y rellenarla en la zona de los glúteos. Susan ya fue mamá, ella presentaba una leve caída de las mamas y quería aprovechar en realizar un aumento del volumen mamario, por lo cual también le ofrecimos las prótesis mamarias, elegimos un volumen adecuado y planificamos las dos cirugías para lograr un mejor resultado. ¡Suscríbete al canal! Estamos con Susan después de un par de meses. A Susan le hemos realizado una liposcultura y un aumento de mamas. Como ustedes pueden apreciar, hemos logrado definir la zona de la cintura, hemos logrado definir las líneas naturales del abdomen, y en la zona de la espalda también hemos definido la cintura, hemos hecho el quiebre natural que tienen las mujeres, hemos aumentado la zona de los glúteos con grasa, lo que se conoce como la lipotransferencia, y hemos logrado aumentar la región de las mamas con unas prótesis adecuadas para Susan. En nuestra paciente hemos utilizado una prótesis de silicona, como ustedes pueden apreciar aquí. Es una prótesis redonda, tiene un perfil alto. El volumen que nosotros elegimos se basa en las expectativas del paciente y en la evaluación preoperatoria que nosotros realizamos. Hemos utilizado un abordaje periareolar y hemos puesto la prótesis en un plano subfacial, que está en un plano intermedio entre el músculo y la glándula mamaria. Siento que el tiempo ha pasado muy rápido desde que me operé, los resultados ahora se notan más definidos, ya no tengo esa grasita que me incomodaba en mi vientre, ahora está más plano, más firme, lo mismo que mi cintura, con la liposcultura el doctor la ha definido más. Además las prótesis le han dado un bonito realce a mi gusto de una manera muy natural. Estamos satisfechos con los resultados de Susan, a pesar que han pasado un par de meses los resultados ya son evidentes, estos resultados van a ir mejorando a lo largo del año, en el tiempo en el cual nosotros hacemos el seguimiento a nuestros pacientes. Hemos logrado reducir las medidas, hemos logrado el aumento de la zona de los glúteos y también hemos logrado un aumento de mamás de acuerdo a las expectativas que tenía nuestro paciente y con los objetivos que también nos hemos planteado. Me gusta el trabajo del doctor porque siento que he obtenido unos resultados muy naturales, acorde a mi contextura, a mi tamaño, me supo asesorar muy bien en elegir el implante ideal, en el aumento de glúteos y caderas. Por eso los resultados no se ven nada exagerados. Estoy muy agradecida con el doctor y su staff por toda la atención brindada durante mi pre y posoperatorio. Eso ha hecho que elegirlo y operarme con él haya sido una buena experiencia. Muy bien amigos, a todos los pacientes que estén interesados en este tipo de cirugías, los invitamos a visitar nuestras redes, nuestras páginas y como recomendación a todos los pacientes que deseen someterse a este tipo de cirugías, es muy importante investigar al especialista, ya que debe estar registrado en la página del Colegio Médico del Perú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!